Se registró una balacera entre policías y delincuentes que atracaron con violencia el taller mecánico de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Gelatao en la calle de Enrique Herro, en la colonia Vicente Guerrero. Esta mañana, cuatro sujetos armados irrumpieron en esas instalaciones. Sometieron al velador, lo ataron de pies y manos para poder robar dinero en efectivo y objetos de valor. Policías municipales se percataron del delito y fueron detrás de los delincuentes. En las riberas del río Atoyac se registró un enfrentamiento donde uno de los maleantes cayó herido de bala. Otros dos fueron detenidos luego de un intercambio de disparos con la policía, que también aseguró tres armas de fuego. Los detenidos fueron conducidos al cuartel de la policía municipal. Con información de MBM Televisión.